MENOLO Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y esa manta esperaré Todas las tardes mi amor Ayer discutimos tú y yo Por cosas sin importancia No es desamor Ayer discutimos tú y yo Por cosas que nos unieron A los dos Simplemente estamos enojados Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Y no fue El corazón Simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido Que regreses Mi amor Mi amor Mi amor Cuando salí de aquel lugar Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser puerto Te vi para llorar Tuve que valir Si te diste mirar Y dentro de mí Aún puedo escuchar Soforte Si te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que se dé una rosa En tu balcón Y que al regresar La tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa En tu balcón Deja en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Volver a estar Cuando salí de aquel lugar Te voy a dejar Te voy a dejar